Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. El gobierno de Pedro Sánchez respondió a la bajada de impuestos de Isabel Díaz Ayuso y Juan Manoreno reviviendo a un viejo impuestos sobre las grandes fortunas. Lejos de seguir los pasos de la Comunidad de Madrid y Andalucía que lograron aumentar la recaudación y atraer a los inversores con una reducción de la presión fiscal, el PSOE Podemos optó por seguir subiendo los impuestos a los ricos, pero sin contar cómo esto afectará al resto de la población. Los nuevos impuestos de Sánchez pueden ser un factor más para asustar a los inversores que siguen observando cómo la economía española sigue quedándose a la cola de la UE, con una lenta recuperación de la crisis del COVID, duplicando el paro de la región, y con una de las tasas inflacionarias más altas. Es decir, el plan económico del gobierno solo traerá una desinversión de las grandes fortunas que desencadenará en más paro y falta de oportunidades. María Jesús Montero admitió que se trata de un impuesto similar al establecido en Francia en 2016. Sin embargo, la ministra de Hacienda no cuenta la letra pequeña a todos los españoles, que fue un impuesto que se tuvo que retirar después de dos años ya que no dio grandes aportaciones en recaudación, mientras que sí fomentaba la fuga de las grandes fortunas. El PSOE Podemos tiene prisa por subir los impuestos, ya que disveló que se buscará que sea implementado en enero y que tenga una duración de, al menos, dos años. Es decir, un modelo similar al que se está elaborando contra la banca, y las energéticas en el Congreso de los Diputados. Al igual que ha ocurrido en los impuestos a energéticas y banca, trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarlo, adelantó la ministra socialista. Desde el gobierno de Sánchez ponen en pausa, momentánea, para evitar seguir perdiendo votos en las encuestas, la subida del IRPF, y de rentas del capital y retoques en patrimonio que no afecten a tipos y competencias. En el diario Of Poply explican que esta contribución supone una armonización de la imposición a la riqueza por la puerta de atrás, y que el Ejecutivo ha encontrado ahora esta fórmula de contribución de las grandes fortunas, con la que mata varios pájaros de un tiro. Precisamente cuando la Comisión Europea le está exigiendo que cumpla con el compromiso que pactaron en el plan de recuperación de la citada armonización. El PSOE revive este impuesto que es una de las propuestas clásicas de Podemos. Al punto de que el partido de extrema izquierda lo puso sobre la mesa a principios de año, pero fue rechazado por el PSOE. Ahora, los socialistas retoman el proyecto para desafiar a la Comunidad de Madrid y Andalucía. Los socialistas confían en los disparatados cálculos de la extrema izquierda que prometió recaudar 10.000 millones. Una cifra que parece muy exagerada al conocer que, en Francia, apenas llegó a los 4.000 millones. En OcDiario desvelan que los expertos consultados consideran que esta nueva figura no es compatible con el actual impuesto de patrimonio, porque sería una doble imposición, grabar dos veces el mismo concepto, evidente. Para evitarlo, el gobierno tiene dos opciones. La primera sería suprimir patrimonio y sustituirlo por el nuevo impuesto, que recaudaría el Estado para evitar bonificaciones autonómicas como las de Madrid y Andalucía. Eso sería muy difícil de aceptar por los socios nacionalistas de Pedro Sánchez, ya que quitaría competencias y recursos a las comunidades autónomas. La segunda sería que fuera deducible la cantidad ya pagada por patrimonio en la comunidad autónoma, de forma que el Estado recaudaría el exceso hasta los tipos del nuevo impuesto, más elevados que los actuales según la propuesta de Podemos. Eso implicaría que los residentes en Madrid o Andalucía pagarían el 100% del impuesto al Estado, con lo que en la práctica quedarían sin efecto las actuales bonificaciones.